Hoy les vamos a enseñar un lugar secreto. Se sabe desde dos cuadras quién viene, quién entra y quién sale. Está listo, todo libre, pásalo. Aquí el barrio para todo el mundo, carnales. Aquí vienen influencers, cantantes, famosos a vestirse. Lo que van a ver es demasiadamente caro. ¿Qué pasa mi banda? Yo soy el Roni, yo vendo a lo desgraciado. Ahora en la oficina. Todo esto es fake, pero de la alta calidad, ¿me entiendes? Vendache, colaboración, sende con Versace. Mira, ese es el idéntico al de la tienda. Esta vajilla la podemos encontrar hasta en $27,000 pesos. Este es un balón firmado por Kobe Bryant. Entonces, ¿cuál es su artículo que dicen? ¿Sabes qué? Este ni las tiendas lo tiene. Ah, mira. Puedes conseguir desde ropa hasta lo que tú quieras. Muy pocas personas saben de esta ubicación. Estamos en el mero, pero en el mero corazón de Tepito. A pesar de que se vea un lugar normal, común, aquí en esta zona se encuentra una de las bodegas con mayor renombre en Tepito. Es una bodega VIP para solo gente de confianza y para clientes distinguidos. Miren, de entrada tenemos dos puertas que, fíjense, son totalmente sólidas de acero. Vengas para acá y tendrán como una pulgada y media de grosor. Entonces, muy difícilmente puedes perforarlo. Miren, de hecho aquí trae como un agujero. Puedes meter cosas, puedes sacar cosas o puedes ver quién es. Pero además, aquí todo está bien, pero bien monitoreado. Se sabe desde dos cuadras quién viene, quién entra y quién sale. ¿Qué te ofrezco? ¿Una agüita algo? Ay, gracias. La tienes bien bonita ahí. La tienes acá, en alta seguridad. Miren, ¿quién es mejor que nos muestre esta tienda oculta a los ojos del público? Que el buen Rune. ¿Tú qué vendes aquí, mi Rune? Mira, mi Yulay, aquí podemos encontrar artículos, ropa de diseñador. Todo esto lo encuentras en Antara, en Reforma, Santa Fe. Pero igual, todo esto es fake, pero de la alta calidad, ¿me entiendes? Es de lo mejor. Que hay prendas de su valor desde $100,000 hasta $200,000 pesos. Pero yo aquí lo tengo porque estás en Tepito, mi Yulay. A ver, todo este producto que tú tienes es fake, totalmente fake. Sí, correcto, pero te da el gatazo que es el bueno, ¿me entiendes? Nada más trae uno que otro detallito, pero es el bueno. Que si vas a la tienda, te lo reconocen como bueno, mi Yulay. De verdad. Mira, por ejemplo, mi Yulay. Este tenis, ¿cómo lo ves? Está chulo, ¿eh? A verlo. Míralo, tócalo. ¿Qué tal se siente, mi Yulay? Si yo aquí lo tengo un precio más accesible para la gente. Igual, de muy buena calidad, que da igual el gatazo del club. Como $6,000, $7,000 pesos dependiendo del cliente, ¿no? Yo creo que tienen sus clientes desde aquí vienen, ¿no? Sí, correcto. Igual, aquí vienen de todo. Artistas, que hasta del gobierno me han llegado, oye. Ok, me han explicado cómo funciona este negocio. Todo lo que ven aquí es completamente fake. Muy parecido al original, porque también en lo pirata existen varios tipos de clones. Existe el triple A hasta el top quality, que es de la mejor calidad. Miren esto. Se cree que el top quality es el verdadero original. Nada más que las marcas lo desechan por un defecto de fábrica. Por ejemplo, miren, nos han mostrado esta chamarra, que es de la marca Louis Vuitton. No sé cómo pronunciarla, perdóncito. Pero esta chamarra la podemos encontrar hasta $80,000, $60,000 pesos. Porque es de diseñador, es de alta costura. Pero aquí la podemos encontrar 10 veces menor a su precio. Desde $10,000 hasta $5,000. Dependiendo qué cliente seas, si eres cliente frecuente o si apenas vas a comprar. Es que estamos entrando en uno de los mundos que muy pocas personas tienen acceso. Porque sí, no es como que vengas a Tepito y preguntas ¿Dónde puedo conseguir la ropa Gucci top quality? Es dificilísimo encontrarla de esta calidad. A continuación, les van a mostrar prendas que la gente adquiere mucho. Parece que son unas playas como esta, sencillonas, pero en tiendas están cariñosas. Que es Valenciaga, ¿no? Voy a ver. Ah, está como para Miguelito, eh. Miren, Valenciaga, lo que he escuchado y lo que he visto, juega con esos tipos de estilos. Como es un estilo vintage, así como ya descuidado, fodongo. Pero es caro, es costoso, ¿no? Cualquiera puede tenerlo original. Y pues aquí sale barato, ¿no? ¿No has visto nada, amigo? Le he hecho una manita para que vea a la gente y se deleite. Sí. Ah, mira aquí en toda la marmaza, eh. ¿No tienes algo como cuidado con el perro en la colaboración? Mira, algo así, pero en Givenchy. En Givenchy. ¿Vas a creer que es una Rollo, no? ¿O Givenchy? Pero así que algo que tengas como ver, casar o nada, ¿va? No, es pura grasita cara, amigo, like, ¿no? Fendache, colaboración Fendi con Versace. Ah, ok. Tan chulo, ¿eh? A ver, yo tengo una duda. ¿Esto de dónde lo traes? Pues... Ahorita no te puedo dar la respuesta del examen, pero, pues, todo es de Qatar, ¿no? ¿Es de Qatar? Sí, ahí más o menos. Me imagino que es un buen negocio, ¿no? Pues, sí, igual, porque hay mucha gente que le agrada la ropa del diseñador y, pues, vestir bien es lo de hoy, ¿no, mi Yula? A mí me gustó mucho esta porque, pues, se parece a una que tenía como de larga, ¿no? Miren nada más. Esto es como para mi jefecita. Ahorita sí le ando llevando uno de estos, ¿eh? Para que luego la vean sus amigas de mi jefecita cuando vaya acá por el pan. ¡Ay, güey! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Doña May se trae con queso, las enchiladas, ¿eh? Están chulas, ¿eh? Oye, mi Rune, ¿y quiénes son tus mayores clientes? Pues, las chavitas, igual, que vienen con sus sugar daddies, son los buenos que les son para pagar su cuenta, ¿verdad, mi Yulae? La neta. Sí. Pero igual, te digo, vienen de todo tipo de personas, te digo, del gobierno, de la policía, hasta la misma banda de aquí, mi Yulae. ¡Ah, qué chingón! ¿Ustedes también surten a diferentes tiendas? Pues, sí, igual, hay varias tiendas que vienen a comprarme aquí mi producto para poderlos revender, mi Yulae. O sea, hay cosas que no pueden obtener ellos y yo los veo, mi Yulae. Entendamos que esto es irregular, ¿no? Esto es a voz callada, ¿no? También tienen problemas con las marcas. Que digan, busquen ese lugar porque están vendiendo lo mío. ¡Clan! Por el momento, no, ¿verdad? Y no, no quiero, bro. Porque no entra como que cualquiera. Pero, a ver, yo soy de San Luis Potosí. Yo vi el video y quiero comprar. ¿Qué onda? Pues, yo creo que hay confianza, ¿no? ¿Y qué se debe de hacer? Me digan que vienen de tu parte, ¿no? No, para saber porque, pues, si no, ¿cómo voy a saber mi Yulae? Y que me digan, no, lo vi en tu video y voy a dar res. Sí, va, va, va. Miren, no sé si se recordarán. Llego un tiempo, hicimos un documental acerca también de todo esto. Y entre los artículos vimos que también existe vajillas de alto caché. Es Versace. Ah, miren. Si nos ponemos acá curiosos, podemos ver que hasta el más mínimo detalle lo tienen. Fíjense, de hecho, tiene Versace. Esta vajilla la podemos encontrar hasta en $27,000 pesos. Estamos hablando de casi $1,500 dólares. Y nada más trae cuatro platitos. Con ustedes, el Mickey Mouse en Megazor, pero en Chirris. Desconozco bien su precio, pero lo que me dicen es que este puede costar hasta $100,000 pesos. Porque es una edición limitada. Es decir, que, pues, hay pocos en el mundo. Y este es totalmente falso. Dependiendo del cliente, lo puedes encontrar de $20,000, $35,000, $10,000. Podemos encontrar hasta las bolsas. Aquí hay de todos. Ay, wey. Eso no lo habéis visto ni en las películas. Miren nada más. Unos audífonos. Por si estás ahí esperando el camión o estás esperando algo. Mira. Estabas de viaje. Te los pones. Pero algo caro. ¿Eso se escucharán bien? Sí, se escuchan muy bien. Son de la mejor calidad, mi Yulay esos. Igual para que vayas escuchando tu música. Pero caro, ¿no, mi Yulay? Así que nomás me agarras aquí y le jalo, ¿no? Como si lo trajera. Parece que estuviéramos en una galería y lo tienen como si fuera un museo. Este workshop ha de ser caro, ¿no? Sí. Igual en tiendes está en un costo como de $30,000 y yo aquí lo tengo a un costo más accesible para que la gente lo pueda aportar también, ¿no? Pero pueden conseguir absolutamente todo. Sí. Entonces, ¿cuál es su artículo que dicen? ¿Sabes qué? Este ni en las tiendas lo tienen. Ah, mira. Como este. Esta es una edición. No hay forma. Es como de raperos que igual no lo tiene. Está muy cotizado. Igual es muy buena calidad. Checalo. ¿Y este lo vende Nike? No, esta es una edición especial. Es un cóctono. Igual nada más está aquí en Tepito, mi Yulay. Ay, cabrón. Igual hasta viene con su caja que la tengo allá arribita colgadita. La puedes checar, mi Yulay. A ver, pero sinceramente lo veo un tenis normal. ¿Tú por qué crees que la gente gasta demasiado dinero en vestirse de esta forma? En vestirse con Gucci, con Louis Vuitton. ¿Tú por qué crees? Hay demasiada gente, ¿no? Hay gente que no quiere aparentar y hay gente que tiene el billete, pero pues no le gasta como tal y le gusta usar fake. Y pues hay gente que no tiene palo original, pero de todos modos termina usando fake, ¿verdad? ¿Y ustedes venden a otras partes de México o solamente pueden comprar aquí en Tepito? No, pues igual solamente aquí en Tepito. No, pero también hago envíos a toda la parte de la República Mexicana. ¿Y también envías a otros países o...? Sí, también igual. 100% seguro con nosotros, mi Yulay. Pues igual estamos aquí en Tepito en donde es el mero comercio y pues igual aquí se expande todo, mi Yulay. No sale para todos lados. Para Estados Unidos, Canadá, hemos hecho varios envíos y hay 100% seguros, ¿eh? ¿En México tienen, por ejemplo, un estado donde las compran más o una ciudad? Pues igual como tengo cosas muy exclusivas, pues como en Culiacán, Guadalajara, Sinaloa, esa parte de gente viene para acá y compra un buen... ¿Y si has tenido clientes que gastan acá, vienen a gastar $100,000, $200,000, $300,000 pesos? Sí, Kai. ¿Se llevan tenis, prendas, así como las chamarras o qué crees que se llevan más? O, por ejemplo, artículos como este. Todos, sí, floreros para el hogar, cinturones... ¡Hasta para que coma el Sparky, miren! ¡Ay, ay, ay! Por el estilo, ¿no, mi Yulay? Sí, mira. Ahora sí que para que se ha hecho una buena ChocoCrispies ese Sparky. Que se ponga acá. Pero yo creo que si sales acá bien Catrín, ¿no? Sales distinguido, ¿no? Sí, mi Yulay. No, pues igual aquí sales vestiendo de otro costo, mi Yulay. ¿Tú con cuánto crees que pueda venir la gente así? Pues depende del cliente igual que venga, porque sí hay algunos buenos que sí consumen por esta cantidad. Y tú lo dices que las mujeres, ¿no? Sí, igual las mujeres son las que igual casi no se descatiman. Ah, me gustó este, este y este y agarran de todo. Sí, mi Yulay. Mira nada más, este es un balón de básquet. Tiene su certificado de autenticidad. Al parecer viene firmado por el basquetbolista Kobe Bryant. Yo creo que mucha gente lo viene a comprar para que se vea bonito en sus casas, para que lo pongan en una vitrina. Pero quizá no sabemos que es fake. Ha de costar millones de pesos este balón original. Ese, por ejemplo, también, ¿no? Sí, es otra edición especial. Igual viene con sus sillos de certificación, que es bueno y todo. Pero como estamos en Tepito, aquí podemos encontrar de todo, ¿no? Hablamos un poco de que este lugar es privado. Muy pocas personas tienen el acceso de poder tan solo ver esto. ¿Yo cómo puedo tener acceso? A comprarles. Que vengas a comprar, ¿no? No vengas de chinche. Ahora sí que vengas a consumir adelante. Tienes el acceso, ¿no? Pero pues si vienes a ver mejor a otro lado, ¿no? Aquí se viene a comprar mi Yulay. Mira, mi Yulay, ven, ven, te voy a mostrar algo. Mira, con este caos, mira. Para que los tengas en la oficina, en la mesita. Fíjense que sí los he visto en los consultorios. No, no, no. Pero esto es algo bien, Yulay, ¿no? Esto es algo de diseñador, Yulay. No, es para bromas decirlo en el otro lado en un consultorio. Aunque parecíse broma. Pero sí vi que son caros, ¿no? Estos lo utilizan mucho la gente de billete. Pues puede ser que sean fake o puede ser que sean originales. Ay, güey, miren esto se ve bonito. Trae terciopelo y trae estrellitas por dentro. Trae bueno alora, chiqui. Pues aquí tienen, pues, casi de todo. Por ejemplo, tienen hasta esa maleta, ¿no? Sí, hija. Este es un portafolio, Yulay. Ay, güey. Aguasé por la vajilla de la abuela, ¿eh? No, 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 no. Es que esto está la empezada. Imagínate que trae guaro, piquito. Sí, humo. Aquí se echó una foto. CR7, ¿no? Y Messi, ¿no? Algo así, ¿no? Algo bien para el DJ. A ver. Ay, güey. Me espantaste, ¿verdad? No es nada, no es nada. Me espantaste. Pero si sabías que lo dije. Pensás que te va a hacer una broma, ¿qué, güey? Sí. Claro, nada, amigo. Ah, qué gran detalle. Muchas gracias. Miren, el carnet de Runy nos ha obsequiado esta chamarrita. Está chida, ¿eh? Muchas gracias. Esta es marca Moncler. Ah, perdón. Es que no sé pronunciarlo. Perdón. Ustedes me comprenderán. Esta chamarrita se ve... Ay, güey, ¿eh? Como poder ir a Alaska, ¿no? Que trae pluma de cocodrilo esta, ¿no? No, no. Esta es la que trae pluma de ganso. La buena, mira. Y así viene la original. No hay tiendas de Moncler. No, gracias, carnal, ¿eh? Miren, vamos a obsequiarla ahí en Instagram. Ahí si ustedes quieren seguirnos, ahí en la cuenta de Instagram. Ahí se la obsequiamos a toda la bandita. Pues nada más ahí mándenos mensajitos. Ya hacemos ahí una dinámica. Ahí lo obsequiamos, va. Está chiquita, ¿eh? Mira, y te voy a poner con más estilo, mi Yulay. La chicle todavía fuera de pelo. Ay, güey, ¿eh? ¿Qué es para el suelo? Igual. A ver, a ver. ¿Qué hubo, eh? Ahora sí que parezco, como dirían aquí en Tepito, como de aquellos, ¿no? Ahora sí te ves caro, mi Yulay, ¿eh? Aquí hay de tocho morocho y la verdad está bien surter a la tienda. Veo muchas cosas que jamás había visto. Por ejemplo, hasta lo más sencillo lo hacen acá. Exclusivo. Miren, este es un encendedor. Es de la marca Givenchy. Y fíjense. Nada más. Escucha deliciosa, ¿eh? Así como el... Ah, ¿qué hago, eh? Sí, déjame decirte algo, mi Yulay. Este encendedor no cualquier persona lo trae. Y ahora sí que puedo cliente exclusivo de Givenchy. Mira, aquí yo lo tengo, mi Yulay, a la venta. Mira, ahí está, se prende. Nosotros no venimos a juzgar si ustedes gastan su dinero en ropa cara, ya sea original o fake. No pasa nada. Si ustedes son felices, está chingonsísimo. Ustedes gastan su dinero en tenis. Por ejemplo, este tenis está perrufas. Este Luis Vitor. Al final del día, y tú lo confirmarás. Mi Rony, el original no es la marca. El original lo eres tú. Ahora sí que la metes acá en modo cariño. Estabó, sí, Yulay. Y aquí dejo las redes sociales, aquí dejo su número, su contacto. Si ustedes quieren venir a visitar, quieren venir a comprar algo. ¿Invitados, no, amigo? Sí. Sí, que nada más que me comenten que vienen parte tú y a mí, Yulay, para poderlos yo atender, ¿no? Pues ahí estamos, amigos. Ya saben que yo soy su compita, Yulay. Quiero mandar un saludito a toda la bandita de Guatabampito, Sonora. Ahí se la rifan los compitas. Ya sabes que yo soy Yulay. Él es el Rooney. Esta es la bodega secreta aquí en el mero corazón de Tepito. Y esto fueron los días, a veces. Pa, 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 pa. Bendiciones, bendiciones para todos.